Si veo un videojuego, el video termina. Google guerra. Es que cómo no hacerlo, ¿vale? Aquí estamos, ¿vale? Esto es una animación, ¿ok? Esto no es un videojuego. A ver, yo creo que sí va a salir. Sí va a salir, a ver. También salen cosas medio delicadas, ¿no? Temas... temas delicados. Pero bueno, en este canal nos da igual, la verdad. Nos da igual, un poquito... nos da un poquito igual, o sea... No sé, la vida... Yo siempre he dicho que la vida es una lenteja, o la tomas o la dejas. Bueno, no sale nada, chicos. Yo esperaba ver aquí un Call of Duty. Mira, ¿qué es esto? ¿Esto es una película? Film. Sí, sí. Film significa, no sé. ¡Uy, no me deje quitarlo! Vale, pues nada, no hay... No hay videojuegos. Al parecer... Al parecer la guerra no es un juego, chicos. Esto es una película igual. Vale, pues nada. Hoy no se come. O más bien, sí, se come, ¿no? Porque, pues al no salir... Eso significa que este video va a tener más tiempo. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, ¿qué es esto? Uy, bueno, esto no cuenta, ¿vale? Esto de acá abajo no cuenta. Pero esta imagen... No sé, parece de... De una portada de un juego, la verdad. Pero bueno, vamos a suponer que no. Vamos a suponer que no. Para comer, para comer, básicamente. Que dure más el video. Y si llega a ocho minutos el video, pues podré... Podré alimentarme bastante bien esta semana. Vale, uy, cuidado con esta foto, ¿eh? Cuidado con esta foto que me tumba YouTube. Me tumba YouTube el video. Vale, pues nada. Esto... Esta es la bandera de Perú, ¿no? ¿Por qué sale Hitler y una bandera de Perú? Madre mía, ¿qué cosas tiene YouTube, eh? ¿Qué cosas tiene que mostrar YouTube? Bueno, La Guerra en los Dioses. ¿Esto qué es? ¿Esto es una película? Sí, doblaje. Creo que... Creo que es una película, chicos. Y esto... Esto es un libro. Al parecer, saga. Aquí dice saga. Sí, sí, sí. Sí, sí. Uy, esto parece escena del Calof Tuti. Del Calof... Tuti. Tuti. El Tuti Frutti. Vale, nada. Nada. No sé por qué sale aquí una bandera de México. Y en búsqueda de guerra, pero bueno. Pero bueno. La Guerra de los Clones. Uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es un videojuego? No sé. No, está en Disney Plus, así que supongo que es una serie o algo así. No tengo ni idea. Pues nada, chicos. Hoy se come bastante bien. Hoy voy a comer. Vamos. Hoy, cuando me vaya a dormir, voy a ir a dormir pensando en la comidita que me voy a dar. Gracias a este video. Pero bueno. Madre mía. Nada, nada. Uy, ¿qué es esto? Bueno, 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 bueno. A veces salen cosas muy raras. Yo busqué guerra y... De la nada salen unos influencers. Guerra de influencia, ¿no? Me imagino. ¿Por qué sale un teléfono? ¿Por qué sale un teléfono? Bueno, tendrá su contexto, ¿eh? Tendrá su debido contexto, pero vamos. A mí me deja flipanting. Flipanting. ¿Vale? No, no hay nada. Yo la verdad he esperado un Battlefield aquí. Una IA, incluso. Hay una IA. Hay una imagen generada por IA. O sea, ¿cómo no va a haber aquí un Battlefield o un Call of Tutti? Call of Tutti y Frutti. Mira, más películas de guerra. Películas de guerra, eso sí hay un montón, ¿eh? Por todos lados. No sé por qué a la gente, o sea, a los seres humanos nos gusta la guerra. O sea, uno diría, no, qué feo la guerra. Ojalá no existiera la guerra. Pero, si se dan cuenta, es de lo más exitoso en películas y en videojuegos. O sea, si se ponen a pensar, es turbio. Es turbio. Es turbio, la verdad. Turbio. Turbina. Turbina. Turbina, la verdad. O sea, claro, uno dice, no, la guerra es lo peor de la humanidad. Lo peor que puede existir y a ver, pero, madre mía, cómo, cómo vende, cómo vende y cómo compra, cómo compra la gente este contenido. Incluido, ¿eh? Incluido yo. O sea, a mí me pones valorante y, bueno, me pongo ahí seis horas. Seis horas seguiditas. Entonces, claro, o sea, no sé, como que es algo natural, ¿no? Del ser humano, el enfrentarse a alguien y ganarle. Bueno, de hecho, eso nos provoca. Madre mía, me puse todo filosófico y todo aquí. O sea, en este video, madre mía, me puse todo filosófico. Pero, pero bueno, como les estaba contando, pues sí, nos gusta, nos gusta derrotar a alguien. O sea, nos gusta, nos da una sensación, vamos, una sensación de estar vivos. O sea, si se dan cuenta, los videojuegos, pues son eso, son guerras, peleas contra otro para ganarle. O sea, sí, lo mismo con una guerra. O sea, prácticamente, yo creo que por eso antes había tantas guerras. Porque, bueno, no había videojuegos. Bueno, ya acabamos, chicos. No hay nada.